Celina de Sierra Leona fue víctima de mutilación genital femenina o ablación. Cada vez que pienso en ello y veo a las chicas que estaban ahí conmigo, me siento mal y rememoro el dolor. Evelyn de Kenia vivió el mismo infierno. Traté de rechazarlo, pero mi papá me dijo que era un deber. Otras mujeres lograron escapar de aquella pesadilla atribuida a ciertas costumbres en varios países de África y Medio Oriente, como el caso de Geneva. Me sujetaron mientras me golpeaban y rasgaban la ropa, pero con la poca fuerza que me quedaba logré escapar. Según cifras de Naciones Unidas, al menos 200 millones de mujeres y niñas en el mundo han sufrido de la mutilación de sus genitales por motivos no médicos, en al menos 30 países. En la mayoría de ellos es un rito de transición de la infancia a la adultez. O se cree que si una mujer está circuncidada, será más fértil y traerá muchas bendiciones durante el matrimonio. La tradición es muy importante para nosotros. Yo misma, por ejemplo, fui circuncidada tarde porque mis papás no podían pagar. Antes de eso, ningún hombre se fijaba en mí porque no estaba limpio. Más de la mitad de las víctimas se concentran en Egipto, Etiopía e Indonesia, naciones en los que la ablación está prohibida por ley, pero que se sigue practicando de forma clandestina. Todas hemos sido víctimas de la mutilación genital femenina. Algunas mujeres han perdido la vida durante el parto como resultado de la mutilación genital, mientras que otras sufrieron durante su matrimonio debido al corte. Según la ONG Plan Internacional, las familias en Somalia están aprovechando la cuarentena y el cierre de escuelas para llevar a cabo la ablación, un país en el cual está permitido, y están pidiendo a Delivery estos servicios. La pandemia se ha convertido en el momento ideal, ya que por lo general las niñas necesitan varias semanas de recuperación. Nuestras madres y nuestras abuelas creen que la circuncisión femenina es una especie de placer y crea una vida matrimonial feliz para la niña, pero está entre las malas costumbres. Según el Fondo de la Organización de Naciones Unidas para la Infancia, un 98% de las niñas de entre 5 y 11 años han sufrido en Somalia la mutilación total o parcial de sus genitales. Mientras que el Fondo de Población de las Naciones Unidas estima que en el transcurso del 2020, 290.000 niñas serán circuncidadas en Somalia. Aunque sea pequeña, aunque sea diminuta, sea lo que sea, es una violación de los derechos de la niña. ¿Por qué habría alguien de manipular los genitales femeninos? La clave es el abandono completo de esa práctica para salvar a estas niñas de la humillación, el abuso y la violencia. Hoy en día, muchas culturas han abierto los ojos y han erradicado estas prácticas o costumbres de su día a día. Es el caso de Amran, quien durante 15 años se ganó la vida haciendo estos servicios a pedido. Cortar era mi trabajo, pero luego me di cuenta de los peligros. Me enfrenté a muchas niñas que sangraban, entonces les inyectaba el músculo para cortar la sangre, limpiaba el área y luego las cosía. Estos procedimientos no aportan ningún beneficio a la salud y pueden producir hemorragias graves y problemas urinarios que más tarde pueden causar quistes, infecciones, complicaciones en el parto y un aumento del riesgo a morir de la madre en el momento del alumbramiento. Difícil imaginar que en países como Kenia realizan fiestas para celebrar la circuncisión de un miembro de la familia. Recuerdo ese día, éramos muchos. Era una fiesta. Todo el mundo estaba entusiasmado, menos yo y mis amigos. Fue muy doloroso. Sangré mucho. Sangré mucho durante una hora. Incluso me mareé. Y después de pasar por ese dolor, me enfermé por una semana. Algunos países como Sudán están luchando por penalizar la ablación. En un momento histórico, el país aprobó en una primera instancia la penalización de esta práctica con tres años de cárcel. Quienes impulsaron la ley aclaran que es solo el primer paso de algo trágico, que está muy arraigado en la cultura del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!